Tienes los malos No, 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 no. Oye, José, déjalas tranquila, que crezcan más. José, no te las toquí. ¿Qué las estas? Oye, no querés que se la paleta. Uy, tranquilo. Bueno que venía a mover pantas. Mué el dedo índice. El anular Pues si O esta la malta Ay yo pasaría la canción de la mano El meñique El anular Oscar Vamos a hacer propaganda Quicks Power No te preocupais de ver la huella A la Jasi le quema el arroz Oh Yo ahora no siento completo ¿Qué pasó esas vienesas? Se rompieron Al coste se rompe la vienesas No, 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 no No, no, no No, no, no Como en la Jaiera vende la vienesas Oh ¿Quién es? Era demasiado grande los vienes